En esta partida, güey, solamente yo, Revolver y Black Ops, güey, de Black Ops, los podemos matar, ¿ok? Solamente los vamos a poder matar con puño y con pistola, güey, y todos los demás se tienen que esconder. El último que quede vivo, de todos los que se escondieron, pues se va a ganar algo, ¿ok? Así que bueno, este, suerte. De plano no creo que haya alguien escondido en pico, se me haría muy tonto. Uy, amigo. ¿Y por qué se mueven, güey? No sé si este, güey, es el otro. Este a lo mejor es el Black Ops, güey. Bien, bro, tú juegas en ultra con sombras y bien bajo ese. Mira, pues, a lo mejor este, güey, es el Black Ops, no estoy seguro. ¿Será el Black Ops este, güey? No sé si dice el Black Ops, güey. ¿Eres tú, Black Ops? ¿No es, dice? ¿No es? Ah, ok, güey. Entonces, ¿quién es, güey? What the fuck? Y ese me fue, güey. Yo pensé que era el vato, el Black Ops, güey. Porque como lo veía bien tranquilo, güey, por ahí paseando y navegando. Y ahí está, era. Entonces, no es, ¿verdad, güey? Sí, porque si fuera ese, güey, no se hubiera asustado, aparte. O hubiera hecho algo, güey. Un signo, algo de que era él. Ah, traía skin de payaso, ¿o qué? Ah, sí, no, es el... El vato, güey, ya me dijo. Mmm, vamos a darle, vamos a darle. ¡Y, perro! Se me quiere escapar el perro. ¡Y, jiji! Y, pero, no puedo darle con el H, güey, solo con el puño, eso es cierto. ¡Uy, men, no le quito casi nada de vida! ¡Eh, compa, qué rollo! ¿Estás por el follow? ¡Ay, no te vayas, mamón! Es bien rápido el mamón, mira. ¿Qué haces, mijo? ¿Todo bien o qué, perro? ¡Ay, la brujo! ¡Eh! ¡Qué pedazo! ¿Cómo puedo jugar en la PC del perro? Free Fire, dice. ¡Ok, muerto el chacal, güey, por el chacal! Pero, ¿por qué andaba ahí paseando así bien tranquilo, güey? Es más, les voy a poner trampas, güey, les voy a poner trampas a los vatos, güey. Para que se saquen de onda, güey. De vez en cuando, a ver si... Si caen en alguna trampa, güey. Voy a ir a pick. Me parecería muy raro que se haya escondido a alguien en pick, güey, la verdad. Lo más lo que se... Eh, yo creo que ese güey se estaba... Se estaba moviendo porque ya iba a reducir, güey, donde él no estaba. Voy a ir allá, a Keratón, a ver si... Tiene que haber gente allá, seguramente. Seguramente habrán ido a los lugares donde hay... Mira, a Cape Town, güey. Estoy casi 100% seguro de que va a haber alguien en Cape Town, güey. Fácil, güey. Te iba a poner una mina, pero me acordé que no podía. Sí, no se podía, güey. No pueden... Dañernos. ¿Cómo puedo participar? Nada más tienes que estar aquí en el stream y avisarme que vas a entrar a la sala. Decirme cuál es tu nick y ya. Y ya te dejamos entrar y... Pues tienes que seguir la dinámica. De la sala, si no la sigues, pues... Eres metido a una lista negra. Que está aquí. No bromeo, güey. Aquí está la lista negra. Ahorita tenemos a Luigi y a Juan, güey. Que fueron unos vatos que se metieron a trolear. Así que, pues, ya esos vatos que están en la lista negra ya nunca, 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 nunca... De los nukas van a poder volver a entrar. Así que, bueno. ¿Qué están jugando? Estamos... Haciendo unas salas personalizadas, compa. Ahorita estamos con un minijuego. Que es bueno, como del escondite. Se tienen que esconder. Hay dos cazadores. Y, pues... El último que quede vivo, pues... Se gana algo de 300 diamantes. Yo estoy escondido como rata. ¿Estás por el follow Asuna? Estás blanca la lista, dice. Estás mamón, güey. Les digo, estoy en una cama, dice. Ah, cabrón. ¿Escondido? Estás abajo de tu cama, o qué amor. Es a la gente, güey. Es que, güey. Es que aquí sí es buen escondite. Aquí sí va a estar cabrón, eh. Bueno, en los edificios más grandes. Más que nada los que tengan segunda planta. Seguramente se van a ver escondido gente. Diego, güey. Diego, ¿son cuatro cazadores? Perdón, son tres. Me mató mi raza. No, solamente somos dos ahorita. Solamente somos yo y el Black Op, este, Revolver. Ahorita nada más son dos cazadores. Éramos yo, tú Revolver y el Black Op. Pero ahorita ya nomás somos yo y el Black Op, güey. Así que somos dos ahorita. Güey, neta, no había nadie aquí. Aquí no hay nadie. Un bate, güey. Y si le sale un UAV, por ejemplo. Alguien que esté escondido en alguna parte. Ya chingasumare, compa. Lo vamos a huechar. ¿Qué más, güey? Aquí no hay nadie tampoco. M4. Boca de pistola. Nivel 3. Voy a agarrar más balitas. Quiero llevar una pistola de las normales porque... Siento que esta sí está muy rota. Uy, ya van a reducir, güey. Ya van a tener que ir saliendo las ratitas de su escondite. ¿Están todos en Pi? ¿Neta están todos en Pi, güey? ¿Quién se va a esconder en Pi? What the fuck? Bueno, tienen lógica porque está en el centro del mapa y obviamente si reduce no se van a tener que mover. Pero... No sé, güey. Pero bueno, ya va a reducir esta madre. No, es más... Espero no morirme, güey. Espero no morirme por el gordo. Uy, allá está el vato, güey. No sé si sea... Dice que era skin de payaso, ¿no? Deja a ver si no es un payaso, güey. ¡Era la bomba, güey! ¡Era la bomba! ¡Ay, no, pobre bomba, güey! ¡Qué pedo con eso escondite, güey! ¿Qué pedo con eso escondite? ¡Tafas! ¡Qué pedo! ¡Eh, guamón! A ver, vamos a darle puñetazos a la PRRR! ¡Venga, se venga, se fue acá! ¡Ah, perro! ¡No se culo! ¡No se culo! ¡Venga, se culo! ¡Uh! Ya salió en el radar latina, siempre le pasan las frescas a la tina Ok vamos a darle, pobrecillo wey, no compa, ey vamos Ya pobrecito, ya ripio wey, pobrecito wey, me da pena wey, ahhh la verga, ye ye compa ¿Quién era? No, era ese wey, si era ese wey, no wey, era el otro cazador wey, oh no pobrecillo wey, no wey, wey justo se me olvidó que, que tenía skin de payaso wey, oh no wey, bueno wey ya que wey, lo siento compa, vamos a tener que continuar solo conmigo, jajaja, ese si era wey, ahhh la verga, no se wey, ese me fue la un amigo de regla sienta, let's for follow Judith, descargate Zula y jugamos, ehhh nada wey, ya que me patrocina, a la mejor si, que he visto que muchos youtubers suelen vender ese juego, te vas al puño contra regal, no que, eso no, eso es maltrato eso, a la verga, wey no se porque se me fue la onda wey, a la muchas gracias a Oscar por el Superhouse hermano, gracias a la banda que venga de parte del Oscar Films, uuuh, aquí esta el otro wey, que anda como estén, es porque se le han pasado muy bien en su stream anda, este, estamos haciendo unas salas personalizadas, ahorita estamos haciendo un minijuego wey, del escondite, y hay cazadores no, que ya me chinga, el único cazador, wey, yo creo que fue el karma del planeta, eh no, fuera de pedo wey, no, no se porque se me fue la onda compa, te lo juro wey, que lo olvide por completo wey, no, 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 creo que lo hice a propósito wey, muerto ese compa, eres roto wey, ok, quedan, quedan 10 vivos, y aunque ahorita si esta bien cabrón para, pues para esconderse wey, ocupo mas balas wey, si no, no voy a poder matar aquí a la gente, eh, eras por el folotanatos, vamos a darle a este compa, ay wey, que pedo con este bicho, mmm, es maltrato, uy ya somos 21.300, muchísimas gracias, ven del Oscar, ah, ok, vamos a darle de puñetazos, que hice, bueno tiene un minuto para hablar del señor, jejeje, what the fuck, eh compita, wey que pedo no me vio, que, necesito sus balas de este wey, este wey creo que tiene balas, anda vamos, a la madre wey, necesito las balas wey, ya de hecho aquí creo que había balas, o no, eh, ok, balas de ese wey, tengo que matar a los, a la banda, estabas ahí por poner el, el, el comando amor, donde eres wey, eh, soy de México, Guadalajara, Jalisco compa, uy ya se metió el vato wey, y a ver quien aguanta gente, eh, pues hay vatos que ya wey, ya han aguantado, ya han aguantado wey, vengase, vengase por acá, no, esta es buena, esta es buena estrategia, eh, para, para ligarme la parda, nada más, más balas, no, jejeje, este wey, no está el vato, ah, por qué te vas, wey, todavía quedan 10, wey, no sé dónde están todos los demás, wey, ahí está el otro, wey, ahí está el otro, wey, ahí está toda la banda, wey, vamos a cazarlos, vamos a cazarlos, wey, todos estaban ahí, que escondidos los ratos, ¿quién es este wey? mmm, jeje, a la madre wey, lo bueno es que nadie traía a robusto, wey, sería muy mamón, ese pedo, wey, y vamos a tener que matar a todos a puño, wey, balas de SG, wey, está el ninja, vamos a, ale, uy, what the fuck, por qué no le quité nomás 47 de vida, wey, what the fuck, dude, ok, igual y el borde me mata a mí, y si el borde me mata, wey, no, no me mata el borde, tengo que matar a los primeros, es que están muy, están muy traigars, no cree que fueran a estar así, no cree que fueran a llegar tantos a este punto de la partida, la verdad, 3, 4, ok, ese wey está muerto ya, tiene que estar muerto ya, vale, voy a ver si traía balas de, y no traía nada de balas, wey, aquí está el borde, acá anda Tina, estaba viendo que y saca el borde, no Tina, eh, no Tina ni se te ocurra, eh, 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 qué pedo, eh, eh, tranquilos, culeros, no, bueno, ya, pueden matar a los primeros, no, bueno, ya valió, wey, eh, ese wey que se fue el arma, no, wey, y co, entraste en top 10, ¿cómo va a ser quien ganó, wey?